Alicia Machado ya está de vuelta a la realidad y en sus redes sociales y es por eso que realizó un instagram live de gratitud para todos sus fans en donde a menos de una hora de haberlo publicado ya llevaba más de 69 mil reproducciones que tal en esta transmisión básicamente la machado quiso agradecer a todos sus fans el apoyo arrollador que ha recibido y que la tiene bastante sorprendida y conmovida hasta las lágrimas amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo fue tanto el apoyo que el público le dio a Alicia Machado que nominación a nominación lograron sacarla avante además de irles quitando a quienes ellos consideraban era un estorbo en su camino para finalmente lograr coronarla como la gran ganadora de la primera edición de la casa de los famosos es por eso que la machado desbordada en emociones y saturada de tanta información que está recibiendo y que está intentando todavía asimilar realizó esta transmisión en vivo para conectarse con todas aquellas personas que le demostraron su apoyo incondicional en toda su estancia en este famoso ya reality show bueno mi gente linda que creen que ya estoy en mi casa han sido 48 horas muy intensas casi no he dormido este estoy por aquí pues ya con mi mamá pues con mi familia en mi casa este pues bueno súper emocionada muy feliz y bueno decidimos hacer este live porque yo la verdad estoy impresionada de todo el cariño que he recibido durante estos tres meses que estuve pues aislada en la casa de los famosos quiero darles gracias por supuesto telemundo por haberme invitado a formar parte de este fenómeno que ha sido la casa de los famosos porque bueno porque definitivamente este proyecto nuevamente me vuelve a cambiar la vida para mí ahora significa un antes y un después este de la casa de los famosos pero no solamente porque pues ustedes me hicieron la ganadora sino porque porque a nivel personal a nivel emocional a nivel de figura artística a nivel de mi carrera de mi trabajo de mis experiencias es es un reto muy interesante es algo que me ha enseñado muchas cosas que me ha dado muchas reflexiones mi familia está muy orgullosa de mí yo hacía mucho tiempo que sentía que no que a veces bueno que a veces había personas que no se sentían orgullosas de mí y se siente bonito se siente bonito este recibir tanto cariño de personas que no tengo el placer de conocer en persona pero yo siento he sentido la energía de todos ustedes hubieron momentos muy difíciles estoy muy cansada todavía me parece que hace me parece que hace como no sé no sé todavía esta mañana no dormí mucho porque tuvimos un retraso en el vuelo como saben ustedes yo vivo en Florida y con mi familia y no dormí mucho pero todavía me desperté un poco encandilada con la luz de repente extrañé no sé los silbidos de mis compañeros este el olor del café de la casa de los famosos este la gente de producción que se portaron son los número uno definitivamente creo que pocas veces tiene uno la oportunidad de trabajar con gente tan linda como lo es la gente de producción de la casa de los famosos estoy muy agradecida con el público he recibido demasiada información eh tanto de mi vida personal desde vamos de mi familia cosas que han pasado en la casa gracias a Dios todo bien mis seres queridos están bien ha estado pues también un poco pues hay muchas cosas pues de trabajo para mí que ya se estaban como organizando ¿no? y que tengo que tomar muchas decisiones acabo de llegar a casa este sí todavía estoy en shock hermosa sí estoy en shock porque porque fue muy difícil porque yo cuando decidí entrar a la casa de los famosos fue una decisión que no pensaba tomar pero a veces hay proyectos en este negocio que te cambian la vida que decides entrar pues parece mentira que fue hace menos de 48 horas que estaba ahí este las votaciones hay a ver 15 mil personas conectadas las votaciones este de de este reality show son bajo la supervisión de una de las casas auditoras más importantes de Estados Unidos y más serias y y se registraron números de audiencia que me dan hasta miedo este ya va que no aquí no me ruego ajá números de audiencia que que yo no no puedo imaginar porque tener casi 41 millones de personas y de almas este a tu lado apoyándote y demostrándote su cariño y su respeto y es algo que para cualquier persona tiene que ser muy fuerte y para mí lo está haciendo estoy tratando de mantener los pies en la tierra como siempre con mi familia y con mis amigos estoy muy agradecida con todos ustedes estoy muy agradecida con miles de millones de personas que se tomaron el tiempo de votar por mí este hay un un par de lugares aquí en Florida que que son unos ancianatos de unas señoras muy lindas y unos señores muy lindos que hicieron campañas por mí votaron por mí quiero que sepan primero que todo que los voy a ir a visitar porque no se va a quedar así yo necesito darles las gracias llevarles alegría no tengo palabras para describir la gratitud que siento en mi corazón fueron tiempos muy difíciles en la casa de los famosos no todo fue amor y belleza y alegría y no también pasaron momentos difíciles donde como lo dije yo muchas veces me tocó este pues dominar mis propios monstruos dominar mis propios mis propias frustraciones mis propias a veces mis propios miedos miedos yo creo que la gran mayoría de las veces reaccionamos este por miedo por miedo a ser lastimados por miedo a ser este rechazados no lo sé entonces estoy muy feliz yo me divertí mucho me la pasé muy bien vienen muchas cosas para mí este quiero regresar al mundo de la actuación por la puerta grande con el favor de Dios así va a ser quiero pedirles que por favor a toda esa gente hermosa que votó por mí que me quieren a ese montón de club de fans miren yo tengo mi casa llena no me pude traer todo lo que me hubiera querido me traje cinco maletas este y y quiero mostrarles pues algunos detallitos que ustedes me hicieron llegar miren esta la llega con muchos países mis países favoritos que quiero tanto mi bandera de Venezuela mi bandera de México este y así un montón de cosas flores este agonitos muñequitos cartas quiero darles las gracias porque estaban en el foro y les quiero contar un secreto les quiero contar el secreto de que por ahí me está sonando tu teléfono este creo que es el de la niña quiero contarles un secreto ¿se acuerdan cuando en la casa de los famosos los que vieron el show teníamos un helicóptero que venía y y nos aventaba flores pues ¿qué creen? el helicóptero fueron todos todos especulábamos adentro especulamos muchas cosas incluso incluso fui también como dicen yo también fui parte a veces de creer o de especular cosas y esas señoras esas personas que nos aventaban flores en un helicóptero que la producción estaba loca porque nos mandaban a entrar y nos encerraban y todo resulta que fueron mis fans y nosotros allá adentro no que si son para fulanita no que son para sultana no que el novio de la otra no que el novio de la otra que no sé qué y resulta que fueron unas chicas hermosas que después las vi al salir de la casa de los famosos estaban ahí esperándome y esas chicas me aventaron esas flores después el día después como un fin de semana nos dieron una serenata en la calle estaban del otro lado y nos llevaron unos mariachis preciosos que yo los escuchaba y decíamos ay pero qué lindo no va a ser una fiestecita que hay por aquí cerca y también fueron ellas entonces a mí no me hubiera pasado eso que tuviera tanta gente tan bonita y tan adorada este tengo entendido que el segundo de los helicópteros fue este el primero o el segundo el primero de Rosas el primero fue para Manelik el otro helicóptero fue el de Tufanso exacto el primero de los helicópteros tengo entendido que fue para mi comadrita la Manelik que le mando un beso ya me conectaré con ella en cualquier momento nos volveremos a encontrar que va a ser más pronto de lo que pensamos y el segundo helicóptero que hubo muchas flores y flores amarillas y flores muy bonitas fueron mis fans quiero a esas personas darles las gracias este quiero también decirles que no quiero que todo ese amor que me tienen y todo ese cariño y todo ese respeto este de repente ustedes que lo agradezco inmensamente el amor que me tienen y el cariño pero que ustedes ese cariño me lo demuestren atacando a otros compañeros para todos fue muy difícil la casa de los famosos para todos los que participamos ahí todos tuvimos que batallar con una de las cosas más horribles que creo que puede existir en un entorno que es la intriga la intriga es un sentimiento que a mí una sensación de energía de sentimiento no sé que sea bien pero a mí nunca me ha gustado la intriga en mi vida personal pero es una energía muy incómoda es una energía que no es una energía que no habla claro es una energía que confunde que confunde mucho a la gente yo me mantuve dentro de la casa de los famosos muchas veces confundida sí sentí apoyo de algunos compañeros que que de repente ustedes no los percibieron como las personas que ustedes creían pero bueno a veces la vida es así a veces no siempre no todo el mundo es tan transparente y no porque sea malo o porque sea bueno simplemente porque es algo que Dios te regala la transparencia o el no poder vivir con no sé como como mintiendo todo el tiempo o sintiéndote como una caleta hay personas que somos más abiertas que otras y eso no te hace ni bueno ni mal más de 18 mil personas hay mucha gente conectada muchísimas gracias a las personas vuelvo a lo mismo que me que me dieron tanto cariño que me dieron tanto apoyo les pido de todo corazón que olvidemos olvidemos no la casa de los famosos vamos a olvidar todo lo que haya pasado yo soy una persona que el perdón para mí es mi bandera en la vida el perdón es todo en esta vida es amor es salud es alegría es paz es felicidad vamos a olvidar lo malo vamos a recordar lo bueno yo he visto ya algunas cosas quiero que no se me preocupen yo soy una mujer fuerte soy una mujer inteligente ¿verdad? y soy una mujer de familia así que como lo dije un día en la casa de los famosos cuando me estaba maquillando que más sabe me estaba así maquillando y yo más sabe la diabla por vieja que por diablo entonces yo soy una mujer que he vivido muchas cosas desde muy joven estoy es que mira me había como que ay ya es que no me gusta que no me vean ay pensé que me había desconectado bueno en fin ay mi gente de mi Venezuela Nueva Era Los Ángeles les mando un beso no quiero que se me preocupen por mí yo no estoy solita yo tengo mi mamá y yo tengo mi hija y mi hija es mi vida entera mi razón de vivir mi hija es un ser muy especial es una niña muy valiente como su mamá es una niña que la he criado yo con muchísimo amor y ella ella es una niña muy noble es una niña buena y ella también a veces por eso no me gustaba a veces mucho mostrarla porque pues también a veces a los niños se les se les mandan algunas cosas que los hace este pues que los hace a veces pues percibir todo porque ellos todo todo lo saben entonces no quiero que se me preocupen yo estoy bien les voy a ser honesta para mí el perdón y el rencor el perdón vive dentro de mí el rencor para mí es algo que no existe yo soy una mujer del espectáculo soy una mujer de la televisión estoy muy agradecida sé que ustedes necesitaban conectarse conmigo hay mucha gente este estoy bien de salud bajé 11 kilos por no decir 12 porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos este ya oí una señora en el aeropuerto muy linda que me recibió me dijo que tenía que hacer mi dieta que se llame la dieta de la de Alicia de la casa de los famosos este ya luego les voy pasando mis tips me voy a seguir cuidando porque tengo muchísimo trabajo este no se me preocupen por tontería yo vuelvo a lo mismo soy una mujer madura soy una mujer inteligente y soy una mujer que me gusta ser feliz y no me gustan los problemas este no tengo nada que disculparle a ninguno de mis compañeros que Dios los bendiga ellos también este sabrán aprovechar esta oportunidad en cada una de sus vidas y sus carreras y a nivel emocional gracias la ex Miss Universo quiso tomarse el tiempo de aclarar el famoso caso de las gotas y asegura que todo se trató de un malentendido y sin entrar en más detalles esto fue lo que dijo y mañana ¿y mañana qué creen? mañana ¡ah! lo de las gotas ¿qué hago? ¿se los explico o lo hago mañana en Telemundo? aclararles primero que tú estás bien y que estás consciente que nadie intenta humerenarte ah bueno exacto eso que dice mi madre es muy cierto miren no se preocupen cuando salí y eso que no llevo ni 48 horas de haber salido de la casa de los famosos y ha habido una cantidad mi mamá me ha contado un montón de cosas y cosas que yo digo no puede ser es que como les digo una cosa fue lo que pasó adentro que hay muchas cosas que no se vieron al 100% y hay otras que que sí y el tema es que no se preocupen yo estoy bien de salud estoy perfecta nadie me intentó envenenar este no para nada y mañana voy a estar fue todo como malentendido y mañana voy a estar en Telemundo en varios programas este pues compartiendo con ustedes compartiendo con los fans este platicando después de mi experiencia de las cosas que quieren saber recibir la información que necesito recibir no toda la información de un día para otro fueron tres meses de aislamiento absoluto y y bueno las cosas que tenía que ver ya las he visto acuérdense como les digo lo que pasó dentro de la casa de los famosos allí se queda y nada que los amo con todo mi corazón a la gente de Venezuela la reina de la casa de los famosos como la llamó Sandarty asegura que ya ha visto bastantes cosas y se ha llevado grandes decepciones pero que también se lleva grandes amigos entre los cuales mencionó a Aravena Anaí Tefi Daniel y obviamente a su hermanita del alma Manelik pero nótese claramente para la alegría de todos los fans de Alicia Machado no mencionó a Cristina Austase quien ella consideraba una gran amiga dentro de la casa desde su inicio pero como todos nos pudimos dar cuenta el sentimiento no era mutuo pues Cristina Austase nos dejó más que claro y en muchísimas ocasiones que ella para nada quería a Alicia Machado en su vida adoro a Manelik ahí me ponen tu amistad con Manelik la Manelik y yo somos el team este ¿cómo fue que nos pusimos este? Manelik Manelikias somos la Manelikias disfruta de nuestras delicias y también hacemos galletas entonces una chama chéverísima nos dimos mucho apoyo mutuamente espero que nos veamos pronto ojalá que nos veamos pronto y podamos hacer un live juntas la jefa dice Ali soy la jefa dile que nos queremos mucho porque qué bárbaros son tus fans la jefa jefecita ay la jefecita no es lo más lindo del mundo mundial yo quisiera tener una jefecita así jefecita no se vaya nunca de mi vida oye quédese cerca y cuando me vea triste o me vea que me debilito me llama jefecita y me jalan las orejas como lo hiciste muchas veces estoy inmensamente agradecida jefecita eres lo máximo este y bueno ha sido un día no he parado de llorar por cualquier estupidez por cualquier tontería estoy muy sensible ha sido mucha información ¿saben qué fue lo primero que me llamó la atención cuando salí? que ya está la navidad puesta ya hay muchos arbolitos y muchas cosas de navidad me encanta la navidad ya es mi cumpleaños este y no se preocupen por mi corazón porque mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón está blindado no sé si eso sea bueno o sea malo pero mi corazón mi corazón está blindado contra contra todo contra todo riesgo y mi corazón vale oro y y ha aprendido a cuidar mi corazón y ustedes están aquí también para ayudarme a eso y ya que me preguntan que me sienten triste que me sienten nostálgica bueno la verdad no estoy triste como voy a estar triste si imagínense ustedes que tengo tengo 40 millones de corazones que me quieren como yo los quiero a ustedes no estoy triste estoy cansada no he dormido casi tengo muchos compromisos ahorita como ganadora con Telemundo que tenemos que sacar adelante ¿por qué me pasa esto? es que estoy malísima con esto de los de los de los de los pero ya ahí estoy otra vez espero que no me vuelva a salir bueno en fin tu bebé de dos años aprendió a decir lichita ay mi amor tú sabes que estas cosas son tan bonitas para mí no no estoy triste estoy un poquito cansada este estoy pues obviamente imagínense tres meses de información mi whatsapp cuando abrí mi teléfono que veo mi whatsapp tenía como 585 mensajes de whatsapp imagínense ustedes mira Anaí sal y pregunta que si estás molesta con ella que te apoyó y que te quiere Anaí tu compañera de la ah no Anaí mi reina bella de dominicana para el mundo no mi amor al contrario mi reina lo que pasa es que imagínate yo no he parado me han traído del timbo al tambo este y pues como que que es como un shock ¿no? es un shock que te cae así como el 20 pero espero que nos veamos muy pronto ya me enteré de varias buenas noticias que están pasando para ti en tu carrera en tu vida cosas que me llena de muchísima felicidad te lo juro yo creo que no hay una energía más bonita que desearle el bien a los demás que desearle el bien a las personas con las que uno comparte todos tenemos un lugar un lugar en el universo todos nadie ocupa el lugar de nadie nadie le quita la fama nadie 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 se hace por nadie nadie tú te haces tú solo me alegro mucho por ti eres una muchacha muy luchona muy dulce muy noble y me alegra muchísimo ¿cierto amiga? ¿dónde está Po? ¡ay mi Po! ¡ay Po! bueno Po les cuento la verdad o no se las cuento así les cuento la verdad de Po yo me llevé a mi hijo a Po yo me lo llevé pero resulta que después de la gala este pues bueno sí creo que Roberto y yo teníamos muchas cosas de que hablar y pues Roberto está guardando a Po lo está cuidando porque pues ya eran demasiadas cosas en mis maletas este y porque él me pidió que por favor este él quería quedarse con Po entonces pero pero prestado entonces bueno ahorita Po está en casa de Roberto y y ahora cuando yo regrese a México que va a ser muy pronto me traigo a mi hijo Po y prometo mostrárselo en la cámara a ver qué más preguntas tenemos sí dice cambia de manager porque permitió que te envenenaran no cómo creen si aquí él es el que está hablando no nadie me envenenó eso es un malentendido no pobrecito Po me pone no hombre no Roberto lo va a cuidar bien Roberto no es mal muchacho y bueno con el favor de Dios ya como les dije las cosas se van se van a organizar Ale bueno básicamente básicamente todos los comentarios están centrados los falcones ahí están ya los estoy viendo tu manager qué no mi manager es lo máximo es mi súper súper va a mí Jorge Aravena Ale Jorge Aravena es mi hermano del alma es mi patrio muerte hasta el final él sabe que yo lo quiero muchísimo me siento muy bendecida de tener un amigo en mi vida como Aravena este porque los amigos hay que cuidarlos este y bueno siempre nos hemos procurado muchísimo pero esta experiencia ha sido para nosotros religiosa verdad hay gente también bueno no todo es paz y amor también he visto muchas cosas que me han decepcionado de algunas personas este cosas que de verdad me han decepcionado muchísimo este pero también encontré nuevos amigos encontré gente muy linda como es el caso de Manel como es el caso de Anaí como es el caso de esta chica linda que es Tefi que me compartimos poco con una niña muy linda el caso de mi parcerito Daniel este Aravena por supuesto que ha sido bueno sé que ha sido uno de mis grandes defensores este y yo soy una mujer vuelvo a lo mismo me considero una mujer humilde inteligente y madura y como les digo yo no estoy sola gracias a Dios siempre he tenido a mi mamá a mis seres que me quieren a la gente como siempre les decía en el programa no se junten con la yes people no es bueno tener a tu lado los yes people la gente que siempre te dice que sí uno tiene que tener gente real en su vida afectos reales que te digan lo que necesitas oír y no lo que tú quieres oír entonces no se preocupen yo estoy bien no quiero que ataquen a otros compañeros quiero que me ayuden a dar como dicen vuelta a la página para todos nosotros para todos nosotros fue una experiencia muy difícil ¿qué pasó con Pablo? Pablo es un ser espectacular alguien que voy a querer toda mi vida y que pase lo que pase él sabe que siempre 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 él y sus hijos siempre van a juntar conmigo y su familia y pues bueno vamos a ver vamos a ver que pase el tiempo creo que todos mis compañeros estamos cansados le mando muchos abrazos y besitos a mi compañita a Manelic a mi compa a la Vena a Pablo a todos a todos mis compañeros con los que bien me llevé ¿qué me ponen? ¿qué me ponen? a la prensa que te apoyó tanto a la prensa también a mi gente de Telemundo que bueno yo de verdad este ellos también tienen su corazoncito a veces yo nunca he sido muy no era muy melosa con la prensa de repente me ha costado un poco esos temas pero me siento muy agradecida en este momento que me haya podido conocer como soy este y pues bueno mi cariño yo pienso que estas historias de la casa de los famosos van a continuar este no se preocupen por mí soy una mujer fuerte tengo muchísimo amor a mi alrededor y eso siempre me va a hacer tomar buenas decisiones en mi vida cuando estamos rodeados de amor verdadero amor de tus amigos amor de tu familia amor de tus hijos y esas personas te valoran y te respetan eso siempre te va a hacer que tú tomes mejores decisiones en tu vida y también recuerden el perdón el perdón es el bálsamo del alma no hay que quedarse con porquería ni con cosas ok todo pasa y como dicen en Las Vegas lo que pasó en la casa de los famosos en la casa de los famosos se quedan les mando un beso los amo muchas gracias ya estoy en el calor de mi casa esta noche voy a dormir en mi camita y mañana temprano nos vemos en Telemundo mañana voy a estar todo el día en Telemundo con todos mis amigos de Telemundo que me han apoyado tanto la gente de la prensa muchas gracias a los que a los que les caía mal que ahora les caigo bien a los que les caía bien que ahora les caigo mal este a todos esos les mando mucho amor estoy inmensamente agradecida no estoy triste estoy como en un éxtasis de amor y de cariño de tantas personas hoy en el aeropuerto me quedé impresionada este yo llevo muchos años haciendo televisión y cuando un programa tiene éxito es indiscutito y ya me voy a despedir bueno en fin este me quedé impresionada cuando llegué al aeropuerto este lo mismo me sucedió en mi bello México lindo y querido la gente que siempre me ha querido tanto me mostraban su cariño en Miami cuando llegué como les dije me quedé impresionada la gente las chicas las maletas me ayudaron a mí a mi mamá obviamente a mi hija paramos a comer cuando veníamos en camino a mi casa también al restaurante todo el mundo se tomó fotos conmigo y yo me siento inmensamente querida inmensamente querida y les juro les juro que con el cariño de ustedes que me lo demuestran de esta manera con el cariño y el amor de mi hija y el amor de mi madre y de mis seres queridos mis amigos me basta y me sobra soy una mujer tranquila soy una mujer feliz no quiero que por favor ataquen a nadie más ya por favor se los pido si ustedes me quieren por favor gracias por cuidarme gracias por quererme gracias por apoyarme gracias por protegerme con sus energías pero no quiero que ataquen a ninguno de mis compañeros porque para todos ha sido muy aleccionador este proceso de la casa ha sido un programa que ha cambiado como que ha sido una cosa histórica para la televisión de Estados Unidos espero que vengan muchas más este que vengan muchas más temporadas y bueno me despido y mañana ya saben si pueden no se despeguen de Telemundo la carrera más importante de los Estados Unidos ahí voy a estar en diferentes programas entonces bueno simplemente quiero conectarme con ustedes para decirles que los amo inmensamente que les agradezco todo este tiempo y que por favor cuídenme como yo los cuido a ustedes pero recuerden el perdón y mi bandera no es atacar a los demás mi bandera a veces es también proteger a otros y todo pasa lo que pasó en la casa de los famosos en la casa de los famosos se queda así que los amo muchísimo se me portan bien y ahora sí Alicia Machado está de vuelta y con todo llena de proyectos llena de alegría y llena de amor por tantos nuevos fans que ha sumado gracias a este proyecto en donde se dio a conocer como ella realmente es y es por eso que se ganó el corazón de tantos y tú qué opinas déjamelo saber en los comentarios y bueno hemos llegado al final de este video pero si te gustó no olvides darle like compartir suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este y yo te espero en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!